y la directa agresión a nuestros sistemas informáticos por parte de cibercriminales demarcan una tónica polarizada entre fronteras y conectividad en donde coexisten comunidades internacionales altamente relacionadas por medios digitales y con la alcahuetería y complicidad de filibusteros costarricenses. Que Dios los perdone, que Dios los perdone. Pero esto también supone la amenaza de incursiones violentas a territorios democráticos, lo que desestabiliza las economías del mundo y lo que nos debe hacer dormir con un ojo abierto. Misma amenaza que está tocando nuestras puertas.